Cinco personas murieron este miércoles en un tiroteo protagonizado por un hombre que iba a ser desalojado de su vivienda en la ciudad de Karlsruhe, al oeste de Alemania. Según informó la policía, el sujeto disparó contra el dueño de la casa, un cerrajero, un testigo y su esposa para luego quitarse la vida. 11 personas murieron, mientras otras 37 resultaron heridas este miércoles tras la explosión de una bomba en las cercanías de un mercado en Bagdad, Irak. La violencia continúa latente en esta región mientras el gobierno decide qué acciones tomará para contrarrestar los ataques. 30 personas permanecen hospitalizadas tras inhalar este miércoles vapores de cloro en la ciudad de Tbilisi, en Georgia. Un derrame de 8.000 litros de este químico en una planta purificadora de agua provocó la emergencia la noche de este martes.